Diciembre 29 Pablo afirma que debemos procurar hacer el bien a todos, aun aquellos que no sean dignos de tal trato y hasta sean nuestros enemigos mortales. Es cierto que esta es una tarea ardúa y contraria a nuestros instintos naturales, pero es así como Dios nos pone a prueba, porque si debiéramos hacer el bien únicamente a quienes lo merecen o los que pudieran compensarnos por ello, no demostraríamos la menor motivación de servir a Dios, ya que sería posible que nos guiara exclusivamente en nuestro propio beneficio. Tal como dice nuestro Señor Jesús, los paganos hacen lo mismo y también la escoria de la tierra, Mateo 5, 46, porque el motivo es que necesitamos que nos cuide y, por tanto, debemos forjar algunas amistades. Si buscamos distinguir, pues, a quienes son dignos de nuestras buenas obras y tienen los medios para devolvernos nuestros favores, esta no será una prueba adecuada o segura de nuestro deseo de cumplir el mandato de Dios. Sin embargo, si cerramos los ojos a la ingratitud de las personas y nos compadecemos únicamente por su pobreza y desdicha, estaremos sirviendo a Dios. Si obramos de esa forma, es seguro que buscáramos hacer el bien a todos, puesto que no podemos destruir el vínculo inquebrantable con el que Dios nos ha unido a los demás. Hasta los más distantes extranjeros del mundo son el prójimo, aunque no sean parientes, primos o miembros de nuestro hogar. Todos somos una sola carne y llevamos una marca que debiera impulsarnos a hacer todo lo posible los unos por los otros. Meditación ¿Resulta fácil seguir adelante cuando nuestros esfuerzos de ser bondadosos no reciben más que ingratitud? Si la gratitud y la recompensa son nuestras motivaciones para hacer el bien, seremos beneficiosos para muy pocas personas. Si, como quiera que sea, nuestras motivaciones se basan en el amor incondicional al ser humano. Seguiremos con independencia de las respuestas que recibamos demostrando el amor de Cristo por el camino. Diciembre 29 Sí, el cambio es posible, no porque tú tengas sabiduría o fuerza, sino porque has sido bendecido con la gracia de Jesús. No estás atrapado, no estás sumergido en concreto. Tu vida no es un callejón sin salida. La posibilidad de un cambio no se te ha escapado de las manos. El cambio es posible para ti y para mí, aún en los lugares donde parece no ser posible. ¿Por qué? Porque la gracia del dador de gracia transformadora nos ha hecho el lugar de su morada. Si preguntaras qué está haciendo Dios, en qué está trabajando entre el ya de tu justificación y el todavía no de tu santificación, la respuesta se te podría dar en una sola palabra, cambio. Primero está ese trabajo de crecimiento personal y cambio al cual los teólogos llaman santificación progresiva. Es el compromiso de Dios de transformarme en lo que Él declaró que yo sería en el momento de mi justificación. En cada situación, lugar y relación de mi vida, Dios está utilizando personas, lugares y cosas como sus herramientas de gracia transformadora. Él no está descansando, no abandona la obra de sus manos, no toma descansos, está permanentemente trabajando. Trabajando para transformarme en todo lo que su gracia me hace posible ser. Él no estará satisfecho con que yo sea solo un poco mejor. Trabajará por gracia hasta que yo esté final y completamente libre de pecado. Es decir, volveado a la imagen de su perfectamente justo Hijo. Este celoso salvador es también un creador insatisfecho. No está contento con dejar a este mundo en la condición caída en la que se encuentra. Así es que vendrá un día cuando Él hará todas las cosas nuevas. Él regresará al mundo a la condición en la que se encontraba antes de que el pecado provocara tanto daño. El cambio es realmente el objetivo de tu Redentor. El cambio personal. Tito 2.11.14 y el cambio ambiental. Apocalipsis 21.1-5 son su santo propósito. Cuando estés decepcionado de ti mismo, dolido por el pecado en tu relación o molesto con la condición del mundo y clames por un cambio, estarás clamando por algo que es el centro en el propósito de la gracia de tu Salvador. El cambio no significa que obtendrás la lista de deseos que piensa que te proporcionarán una buena vida. El cambio no significa que Dios convertirá a la persona que te rodea en la persona que tú deseas que sean. Y por supuesto que el cambio no significa que Dios utilizará su poder para hacerte la vida más fácil o placentera de acuerdo a tu definición. Pero puedes descansar por la seguridad de que existe un Dios de gracia que conoce exactamente en qué área necesitas un cambio verdadero y te ofrece todo lo necesario para que ese cambio suceda, para profundizar y ser alentado con los S3.1-17.